Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Andrea Legarreta le responde a Alfredo Adami. La famosa conductora manda mensaje claro a su ex compañero y expresa que es el quien tiene problemas serios. Apenas pasaron unas cuantas horas de las terribles declaraciones de Alfredo Adami, y ahora Andrea Legarreta le responde sobre las acusaciones de infidelidad con un vicepresidente de Televisa. La familia Rubín Legarreta había tenido una excelente semana luego de que Eric Rubín, fuera reconocido como mejor actor musical por su trabajo en la obra Jesucristo Superestrella. Andrea Legarreta le acompañó en el evento de premiación al igual que sus hijas Mia y Nina, todo parecía bien en la familia. Aunque rara vez la familia se deja ver completa en redes sociales, esta era una ocasión especial y tras 19 años de relación, Andrea Legarreta y Eric Rubín lucían más enamorados que nunca. Sin embargo fue Alfredo Adami quien reveló en una entrevista reciente, que supuestamente Andrea Legarreta había sostenido una relación extramarital con un vicepresidente de Televisa, razón por la cual Eric Rubín era conocido en el premio como el unicornio. Alfredo Adami también aseguró que Andrea Legarreta tenía mal carácter y que carecía de humildad, algo que a muchos sorprendió, pues ella siempre se ha mostrado amable, animada y empática con sus compañeros, invitados y seguidores. Andrea Legarreta, quien suele ser bastante activa en redes sociales no tardó en responder, pero lo hizo de una manera bastante peculiar, pues como habíamos anticipado, ni ella ni Eric Rubín serían parte de habladurías o chismes, y fue clara en el mensaje que envió Alfredo Adami. Si alguien te trata mal, recuerda que hay algo mal con ellos, no contigo. La gente sana no anda por ahí destruyendo a otros seres humanos. Así, pareciera que Andrea Legarreta pone punto final al tema y que no dará más declaraciones al respecto. Agregó en la publicación, vive tu vida y sé feliz. Tras el contundente mensaje diversas celebridades le mostraron su apoyo, como Juan José Origel y Sofía Villalobos. Posteriormente Andrea Legarreta compartió una imagen de sus hijas Mia y Nina Rubín, donde habló de lo agradecida que estaba con la vida por ponerlas en su camino al igual que su amado Eric Rubín, y señaló que era lo que de verdad le importa. Suscríbete para más videos.